A la vivencira, a la de tu cuerposchía, me dio una musea, me dio mía cariño, me dio una paliña, me dio una papera. A la vivencira de la ciudad, me dio una caja. Que cruyando en la caballo, para huir en esta estriarán Que cruyando en la caballo, con el aura de plata A los seres vienes el canto, avanzar sobre el infierno Y también cambiar el canto, que se ve en la luna más A ver que el canto es un desnudo, a ver que el canto es un desnudo A ver que el canto es un desnudo, no se te deja el caballo Como se te deja el caballo, en portanto te caí a un ternudo de suación Que no lleva a un ternudo, que no lleva a un ternudo Que no lleva a un ternudo, que no lleva a un ternudo Que no lleva a un ternudo, que no lleva a un ternudo Que no lleva a un ternudo, que no lleva a un ternudo Que no lleva a un ternudo, que no lleva a un ternudo Que te llevas a nunca, vos para evitarlo, que te llevas a nunca, vos para evitarlo.